El equipo está, lógicamente, con muy buena mentalidad. Yo, evidentemente, con toda la tensión de las últimas semanas y del último día, de los equipos que había, las opciones miles que había y tal, y al final acabar, siendo uno de los equipos que ha podido entrar, realmente, el equipo está muy satisfecho, muy contento, con mucho optimismo respecto de la trayectoria del grupo y de nuestras posibilidades dentro de la eliminatoria. No porque el rival no esté muy bien, sino porque nosotros confiamos en que estamos en un buen momento, que estamos trabajando bien, que la gente y el equipo están mejorando y, bueno, pues con esa mentalidad tenemos que ir. Evidentemente, Breogán es un muy buen equipo, es un equipo que ahora, bueno, en el último partido fue una exhibición defensiva, como llevan casi haciendo todo el año, y ofensiva en muchos aspectos también, pero realmente ellos en defensa, aparte de tener gente con mucha capacidad para anotar, como ha quedado evidente y claro en muchos partidos, con los nuestros, para empezar, pero es que en defensa son uno de los equipos más sólidos, sus números defensivos están a la altura de Burgos y de Andorra, sin ninguna duda, en muchos barómetros, no solo en puntos, pero en puntos por posesión, en rebotes defensivos, en porcentajes concedidos, etcétera, y sin duda uno de los rivales, sino el más complicado por su defensa. Entonces, bueno, nosotros nos ha costado mucho los dos partidos que hemos jugado contra ellos, evidentemente ellos también, porque han sido los dos muy igualados, pero es un rival que no nos deja jugar, nos complica mucho la vida, porque tienen conceptos defensivos muy claros y muy bien trabajados, y, bueno, pues ellos están tan contentos o más que nosotros de estar en playoff, evidentemente, porque su objetivo es estar ahí, en esos lugares. Así que, bueno, esperamos una eliminatoria apasionante, dura, bonita y, bueno, con mucho básquet, porque hay muchas cosas en la mesa, ¿no? Y tácticamente, técnicamente, individualmente, yo creo que es una eliminatoria muy bonita. Bueno, nosotros nunca supimos dentro y dentro fuera, nosotros nunca supimos ningún resultado de nada, entonces, para nosotros eso es, estábamos pensando exclusivamente en el partido y nada más, entonces, no puedo opinar de esas otras cosas. Eso, la gente que estaba alrededor del equipo, sí, seguro que estaba haciendo mil cábalas y mil historias, pero nosotros no. Parece que se demuestra que la ganasta fue por el Big Book. ¿Tenéis que os da la vuelva, entre comillas, que ese hermano, que sea un contrario, que el pasado viernes, ¿se convence en esta eliminatoria? No, para nada, para nada. Bueno, los árbitros se equivocaron en esa decisión, pero otras veces se han equivocado en otras decisiones y no tienen por qué compensar, ni para nada va a pensar el árbitro que venga del primer partido de Lugo, que tiene que compensar un error que hizo puntualmente otros en otro partido. Pues si fuera así la liga estaríamos listos, ¿no? Yo creo que eso no puede pasar, no tiene por qué pasar, no entra dentro de ningún cálculo. Yo creo que, bueno, los árbitros tomaron esa decisión, bueno, bueno, también en otros partidos, repito, han tomado otras. Para empezar, el partido de Alicante aquí, ¿no? Que hubo varias decisiones sobre validez de canastas en juego. Una de ellas cambió el signo del partido en el tercer cuarto con un triple que lo dieron válido fuera de tiempo, con una técnica, con ocho puntos arriba nosotros, etcétera, etcétera, que cambió totalmente el signo del partido. Y la última canasta del partido de Alicante aquí también fue fuera de tiempo y también la dieron por válida. Nada que no entró. Es decir, que pasa y ya está. Y por eso, porque pasar ese día nadie piensa en que al día siguiente tenga que compensarse o dejarse de compensar. Yo creo que los árbitros que van a pitar los play-offs son los mejores árbitros de la LEP, por eso van a pitar los play-offs. Y seguro que lo van a hacer bien, no tengo duda. Lo que sí parece, Carlos, es que desde el partido del mundo donde hablaste un poco de los árbitros parece que el arbitraje se ha actualizado como el equipo. Bueno, yo no hablé de los árbitros, yo hablé de criterios arbitrales y de la organización del arbitraje en la Liga. Yo nunca jamás le eché la culpa ni de ganar ni de perder ningún partido a ningún árbitro, eso nunca jamás lo he hecho. Yo hablé de criterios en determinadas acciones del juego que creo que no están bien y que creo que tienen que darse los pasos adelante entre todos los que estamos en la competición para intentar solucionarlos. Y ya está, yo no hablé nada más. Ha habido otra gente que sí habla de que es culpa de los árbitros que ganen o que pierdan partidos. Yo nunca jamás he dicho eso. Llegarías al primer partido con los deberes hechos, ¿no? Sabiendo ganar fuera de casa, habiendo ganar a este equipo aquí en casa. ¿Cuáles son las opciones que tiene el equipo que hace en esta competición en el play-off? Bueno, es un poco incógnita el comportamiento que podemos tener en play-off. Yo creo que nuestro momento es el mejor que podemos pensar para jugarlo, ¿no? Porque mentalmente y en cuanto a confianza y en cuanto a ganas y en cuanto a juego, pues posiblemente estemos ahora en nuestro mejor momento, ¿no? Entonces, qué bien poder jugar ahora los play-off en estas circunstancias, ¿no? Porque va a ser una batalla muy dura y vas a necesitar de todo tu arsenal mental de confianza, de fe en ti mismo, de tranquilidad y de fe y optimismo en lo que entrenas y en lo que haces para poder sobrepasar una eliminatoria tan complicada. ¿Os viene bien tener tan reciente que has jugado contra ellos a nivel de conocimiento del rival o bueno? Bueno, depende de cómo se utilice. Depende de la importancia que le des un poco al scouting. A mí particularmente me gusta, pero no. Tiene por qué ser siempre así. Yo creo que hay equipos y equipos y, bueno, pues Breogán tiene unas armas muy definidas y muy claras en ataque y en defensa y, bueno, pues vamos a intentar, como hicimos en el partido de aquí, pues intentar que no puedan hacerlo bien. ¿Llegáis vosotros los partidos? ¿Llegáis vosotros los partidos un poquito o no un periodo? No lo sé, no lo creo. No creo. Yo creo que parecido. Yo creo que ellos están con una chispa tremenda. Que teníais que haber visto el último partido suyo contra Canet. Están como aviones. Estaban como aviones. En ese partido juegan con mucha soltura, con mucha facilidad, pasando la pelota, muy agresivos en defensa, en todas las líneas de pase, en rebotes, en actividad. Están fenomenal. Están fenomenal. No creo para nada que, a lo mejor, es muy difícil compararlo. Pero, bueno, la eliminatoria se verá. Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente y los cuerpos, los físicos de los jugadores cuando juegas dos partidos tan seguidos y después hay otros dos tan seguidos, etcétera. Me gusta la solidaridad. ¿Lo firmarías en el club? Yo firmaría, me animaría a hacer dos buenos partidos. Todo lo que no sea hacer dos buenos partidos sería malo. Y si hacemos dos buenos partidos tendremos opciones de que eso pase. Creo que, en todo lo que sea fuera de casa, arrañar algo, evidentemente, es importante. Pero, bueno, también te digo que el año pasado en La Palma ganamos el primer partido en Pamplona. No ganamos el segundo partido de Milagro y perdimos los dos en casa. Entonces, hay que ir tranquilamente cada partido y nuestro objetivo es hacer un buen partido el viernes y aprender de ese primer partido para hacer un mejor partido el domingo. ¿Cuál es la virtud que más te preocupa de Lugo? Depende cómo se utilice. Yo creo que en ataque es un equipo con muchos jugadores con capacidad individual de crear ventajas. Entonces, tanto interiores como exteriores. Entonces, eso te obliga ya a ir un poco a remolque, reaccionando a esas cosas. Entonces, si eso sucede mucho y que esos jugadores crean esas ventajas individuales, pues vamos a tener problemas. Entonces, vamos a intentar que eso no pase tanto en el exterior como en el interior. Porque desde las situaciones de bloqueo directo de Oirria, a las situaciones de bloqueo indirecto de Leonavicios y Winchester, o a las situaciones de poste bajo con Roland o con Diuf o con Manu Gómez, tienen muchos jugadores que son capaces de tirar y de hacer buenas decisiones en unos por unos. Y en defensa, pues me preocupa su agresividad y su buena organización de las ayudas. Yo creo que son un equipo con las ideas muy claras. Hay que pasar el balón muy bien para poder ganarle a Abreu. No vamos a ganar el partido haciendo cuatro asistencias. ¿Quién es la situación de Pierspula a seguir la verdad? Yo creo, a tenor de visto en los dos partidos que hemos jugado, que puede ser una serie igualada. Pero es que en playoff, en los que he tenido la suerte de vivir, muchas veces entran detalles en juego que no cuentas con ellos al principio de la serie y decantan la eliminatoria en esto, para un lado o para otro, pues por una lesión. Porque de repente hay una parte del ataque de la defensa que no habíamos pensado en ello y de repente sale un jugador que no contaba a nadie con él y lo hace muy bien, crea ventajas, crea psicosis, crea desequilibrios y cambia el signo de la eliminatoria. Por los partidos anteriores parece ser que sí, pero un playoff es muy imprevisible. Cuando va la serie madurando y van los partidos sucediéndose y cómo reaccionamos los dos equipos a las cosas que van sucediendo. Yo creo que puede ser igualada, pero veremos. ¿Están bien todos los años? Sí, sí, estamos bien. Han recuperado bien de los problemas que tuvieron la semana pasada y ahora estamos todos fenomenales, si sigue así. ¡Suscríbete al canal!